Este es mi foro de expresión. Gracias por una vez más permitirnos entrar hasta sus hogares, nuestras salitas, tu recámara, donde ustedes encuentran. Bueno, aunque siempre se ha creído que las mujeres somos las vanidosas, las que gastamos el dinero haciendo compras y pasamos horas en el salón de belleza, hoy les queremos dejar bien claritos, señores, que es nuestro espíritu de vanidad el estar ahí, pero que no somos nada envidiosas, que no somos nada egoístas, porque también nos gusta que nuestros galanes se vean y se sientan fantásticos, como reyes, pero sobre todo que se sientan más jóvenes, si eso es importante para ellos. Por eso, hoy como un regalo de amor, en esta semana del amor y la amistad, vamos a hacer un cambio de imagen a tres galanes que de veras lo necesitan. Ustedes no se lo pueden perder, así que, bienvenidos y comenzamos. La semana del amor y la amistad debería de ser un mes entero del día del amor y la amistad, ¿verdad? El caso es que como un regalo de amor, invitamos a los galanes de dos mujeres hispanas que nos han pedido que sus parejas sean sometidas a un cambio de imagen. ¿Por qué es importante para ellos para poder lucir tan apuesto como pueden ser? ¿Qué mejor regalo que las mujeres hayan peintado en sus maridos, no les parece? Además, déjame decirte que de esas dos parejas que nos están acompañando, hoy tenemos también a un hombre en proceso de separación que cree que si transforma un poquito su imagen, su autoestima va a subir y claro, le interesa seguramente ligar. Vamos a platicar con él esta tarde. Ellos se han reunido desde muy temprano en nuestros estudios, están ansiosos porque se inicie, que el cambio de imagen se ve, que vengan a presumirnos y vamos a darle la bienvenida primero a Antonio Grande y a su esposa Miriam Carbone. Ella nos ha pedido que lo ayudemos porque piensa que un cambio le va a venir de lo mejor a él y a ellos como parece. Bienvenidos, Antonio. Antonio y Miriam, ¿cómo están? Un placer, bienvenidos. Adelante, por favor. Permiso. ¿Los dos argentinos? Sí. ¡Ay, qué joven es! 41 y 66 años. Esa. Que acabas de vivir hace ocho. ¿Y tienes un hijo en común de dos años? Esa, ¿no? Sí, dos años y medio. Dos años y medio. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene en Estados Unidos? Dos años. ¿Y en qué trabajo? Todo en la construcción. ¡Pecado el trabajo, no! Sí. Sí, sí. Es una parte de enseño, de obra. Lleva de él. Pero, bien. Lleva de él. Lleva de él. ¿Y tú, mira? Todo, Márica. Te dedicas a la casa. Porque bastante se crece. Y he empezado, un poco reconocido. Con él, tal cual. Y a los hombres te dicen. Estamos aquí en la casa todo el día. Y te interrumpen. A ver si lo van a ver. De verdad. Si no, si no se cansa. Un día normal. Y empezado. A parte de un niño. Además. Sí. Que requiere mucho tiempo. Bueno. Trabajas en construcción. ¿Y no tienes tiempo para arreglarte? ¿O te queda muy poquito? No, es como más de esta vez. ¿No? Como primero empieza con el tiempo a abandonar. Entonces, puede ser tiempo. Pero sí. ¿Qué es lo que tú has respirado? O cuánto era que has respirado en tenés. O sea. Cosas que hacen a la imagen. El pelo. La parte física. El vestirme. ¿No? Que no traigo a manera más fuente y salvación. Pero es como que. Lo que pasa es que ya se casó. La cumplió una etapa. Y la etapa de dejar aquí. Me abandoné. Ah. Entonces uno lo va a dejar. ¿Pero a ti te gusta así? No. Ah. Eso es importante. Porque luego se quejan de al revés. Dicen, ay no. La mujer se dejó. Y ya nada más se casó. Y los hombres también tienen que conquistarnos. Y que gustarnos. ¿No? ¿Quiere cambiarse a tu hombre? Creo que todo. ¿De plan? ¿No? Sí. Sí. Siempre el mismo corte. Siempre lo mismo. Y es como que uno tiene que regalar. El color de la ropa siempre que se va a comprar es la misma. O sea, el pantalón de una marca y no hay otra porque me gusta esta. Y la primera siempre el mismo color. Que lo tengo a comprar y que se blanca. Que esto me queda chico. Que esto me queda mal. ¿Qué te doy? Pero en el sueño nunca me lo he visto. Bueno, siempre es bueno, ¿no? Mira, yo creo que el caso no es que te lo diga así. Sino que te lo diga. Sí. Porque pudiera ocultarlo, conformarse y esa sería la gota que te raro el vaso para que mañana sigan discutiendo o voltee los asistos para otro lado. Es verdad. Bueno, mientras seguimos platicando, vamos a presentarles también a Martín Carrillo, quien viajó desde Indiana junto con su esposa Marielena. Y ella está ansiosa por verlo lucir diferente. ¿Para ello qué tenemos que hacer? Bueno, un cambio de imagen. Vamos a darle la bienvenida y a escucharlo. ¿Por qué es tan importante para el vador? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Hola. ¿Tú mexicano? Del... Del... Del Instituto Federal. ¿De qué? De igual. ¡Mira, filango! ¿Cómo? Yo no soy filango, no soy mexicana, nada más. Yo soy cocina, pero es lo mismo, yo quiero a todos. Es que bueno. Ya me siento un poquito argentina, un poquito turman, un poquito hondureña, un poquito... Pero tú eres de El Salvador. Sí. Lindo El Salvador. Sí. Y le pregunto cómo se conocieron el caso de que se conocieron. Sí. ¿Verdad? Sí, en El Salvador. Trabajamos en la misma familia. Trabajamos en los compañeros de trabajo. Uh-huh. Y nos conocimos y... Y se enamoraron. Sí. Nos enamoramos y nos casamos. ¿Y qué fue lo que más te gustó, Mariana de Martín? Pues... ¿Y en serio? ¿Sí? ¿En serio? Pues... No sé si en que... ¿No te gustó el adentro? Pero... ¿Pero el tiene el negro? No. Lo que pasa es que... De algo serio. Cuando empiezo a ver el ambiente... ¿Concientita? ¿Concientita? Ajá. Cuando empiezo a hacer bromas... Bromas como de personas de... ¿De entre 5 años? Acá tienen la edad de... ¿40 años? ¿Por dentro? ¿Por dentro o qué? No. Por dentro... Es el joven. ¿Ve? Claro. Por dentro siempre hay que ser joven... Alegre... Para que la vida sea... Más mejor. El cerebro. El cerebro y el corazón. Sí. Por supuesto. Mariana, ¿y qué le quieres cambiar a tu marido? Pues... Ha cambiado mucho el de que te gusta. Pues... Sigue igual nada más un poco gordito. ¿Ello te gusta mucho el de que te gusta? Pues... Me gusta porque... Principalmente... Mi físico... No lo dices, soy gordito, pero por la comida. Ella cocina con comida salvadoreña. Es buena para la comida. Es buena, buena para la cocina. Ajá. Y... Aparte... Es una mujer muy... O sea, está alegre, pero... Seguida con el demás. Ok. O sea, como tú dices, fiel a uno. Ajá. Y es lo que... Y es lo que... Y es lo que nos importa a nosotros. Claro. Que la mujer sea... Que la mujer sea... Que a tú y la una. Respetuosa y buena mujer. Mariana, ¿qué le quieres cambiar? Pues... Le quiero cambiar su... Su... Su apariencia. Ajá. Su apariencia personal. Aunque tenga que ir de tenis y de pan, de flor, de flor, de flor. ¿Qué le quieres cambiar? ¿Cómo te gustaría que fuera? Pues así, pero más juvenil. Más... 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 Ay. Se vale. Ella... Ella... Ella lo pidió... Las dos lo pidieron... Y aquí están. Son una hojares. Ajá. Son una hojares. O sea... Que yo respondo por eso. Tú le das el seguimiento. Sí. Por sentido. Aquí van a salir transformados, ¿eh? Se los prometemos. Se van a ver, no se van a ni a... Ni a conocer. Pero el caso no es lo que aquí van a ver. Ni lo que los van a hacer. Sino que en la casa los sigan llevando. Y ahí sí, pónganse en manos de sus esposas. Que seguramente les van a... Les van a ir bien. ¿Ok? Viene lo bueno. Ahora Antonio y Martín van a ir a otra parte de nuestros estudios. Allá se encuentran los expertos. Los mágicos. ¿Verdad? Para que les hagan toda la transformación. Y mientras ustedes van para allá. Sus esposas, Miriam y María Elena se van a quedar aquí con nosotros. Esperando para ver la transformación de sus príncipes. ¿Cómo la ven? Muy bien. Muy bien. Parece un puesto de hadas, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que nuestros expertos son buenísimos. Están en las mejores manos. Disfrútenlo. Porque eso es de disfrutarlo. Se van a sentir ustedes como cuando una mujer va al... Ahora van a entender el por qué uno de luego no sale de ahí. Además pueden vaciar todo lo que traen la bronca y todo en ellos. Porque son hasta medio psicoanalistas. ¿Ok? Bueno, señores. ¿En su marca? ¿Listos? Fuera. Ya volvemos. Ya volvemos. Respechamos. Gracias por ver el video.